¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Ustedes hacen música wichy? No, no. No. No sé, me gustaría que... que se viera cómo... cómo todavía pueden vivir del monte. Esa carne es parte de nuestra familia. ¿Qué querés, Juli? ¿Hacer una película nada más que para antropólogos? ¿Ah? ¿No te parece increíble la naturalidad de la gente acá? Como que no tienen conciencia de la cámara. No. Necesitamos saber si les interesa participar, porque si no, nos vamos a tener que ir. Yo comparto ese miedo de animal tan joven en la primera noche de las caserías. No. Ellos son tu objeto de estudio. Los necesitas para algo. Te fuiste al carajo. Hay que tener cuidado con los pintores pobres. ¿Qué carajo estamos haciendo acá? ¿Qué vinimos a ver? No. 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 No.